Donde se produce la noticia, ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Gato se burla del presidente Luis Abinader y de sus funcionarios. Santo Domingo quedó catada en cámara el momento en que un gato aparece de repente y sorprende al presidente Luis Abinader y los ministros José Ignacio Paliza del INE, atención, entre otros funcionarios. Mientras participaban en una actividad en Santo Domingo Oeste, para mucho la presencia del felino hacía referencia a una visita sorpresa del expresidente Danilo Medina y para otros es un mensaje claro de que en el PRM también tiene su corrupto preferido. Así anda el país. Para mantenerte informado suscríbete a Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto.